Bueno, ¿qué sucede? No nos van a dar la bienvenida. Por supuesto, hermano. Por supuesto. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Qué alegría verte de nuevo. Y por lo que veo, muy bien acompañado, ¿eh? Muy bien acompañado y además enamorado. Les presento a mi esposa. ¿Por tu esposa? Sí, yo sabía que les iba a sorprender. Todo se dio muy rápido. Nos casamos apenas allá. Bueno, felicitaciones. Felicidades a ambos. Permiso. Permiso, yo creo que no voy a comer. Milady, sígueme. Permiso, ¿eh? Bienvenido a la casa, señor. Y bueno, y usted también, señora. Gracias, Milady. Bien, yo soy Darío, el hermano de Eduardo. Ay, sí, sí. Ya Eduardo me había hablado de ti. Encantada. Sí, espero que solo de mis pocas virtudes. Por supuesto. Bien, déjame presentarte a todos. Rebeca es mi esposa. Corina es su hermana, la que acaba de salir. Mi hijo, Benjamín. Tengo una hija que se llama Andrea. Ella no está, pero la vas a conocer. Estudia en el exterior. Y también está la Toña. Alguien muy cercano a nuestra familia. Así que bueno, bienvenida entonces. Ay, perdónenme. Elena. Me llamo Elena. Qué casualidad. Ah, ¿entonces tenemos otra Elena en la casa? ¿Otra Elena? Si esto es una broma, es de muy mal gusto. No, no, es una broma. Elena Lafe es mi esposa. Y te pido perdón por no haberte lo dicho antes. Yo te conté hace un tiempo que estuve a punto de casarme. La mujer con la que iba a casarme se llamaba Elena. Por eso tu nombre, el nombre de Elena, trae recuerdos tristes a esta casa. Pero yo estoy muy seguro que cuando te conozcan, se van a dar cuenta que tú solo puedes traer... alegría a esta casa. De acuerdo a la Toña. Miren, yo sé que están sorprendidos por esto, pero les pido que respeten mi decisión. Elena es mi esposa. Y la tienen que aceptar como miembro de la familia. Me siento incómoda porque siento que mi presencia en esta casa ha incomodado. Elena, Elena. Todo esto es mi culpa. Olvídate. No, déjame decirles lo que siento. Mis padres también quedaron un poco desconcertados con nuestra boda. Con la prisa que decidimos casarnos. Así que... Créeme, mi amor. No hay ningún problema. Sí, sí lo hay, Eduardo. Sí lo hay. Dos personas se levantaron de la mesa y estaban furiosas. No, Elena. Ellas no estaban furiosas. Ellas simplemente estaban sorprendidas. Lo último que supimos de Eduardo fue que tuvo un accidente y eso nos causó mucha preocupación por muchas horas y días y de pronto se aparece y feliz, casado. En realidad era algo que no esperábamos. La realidad es que yo no quería casarme aquí. Elena y yo no queríamos esperar y... Bueno, pero no hemos celebrado. Pero ya tendremos tiempo para celebrar. Por ahora, acompáñenos a comer. Susa, por favor, prepara dos puestos para ello. Mi amor, mi comienzo con tu familia tampoco fue muy lindo que digamos. Y sin embargo hubo lágrimas de despedida. ¿Quién era la joven que se levantó primero? Corina. Corina es la cuñada de mi hermano. Hace tiempo que vive con nosotros. Me miró con... con rabia. ¿Por qué provoca rabia en ella? Mi amor, es como te dije, están desconcertados. Seguramente esperaban un Eduardo Girón triste, deprimido como yo estaba antes de conocerte. O que llegara herido por el accidente. Y sin embargo llegó contento, feliz, casado con la mujer más hermosa que han visto en su vida. ¿Qué quieres? Y la señora. La señora que se levantó y se fue después de Corina. ¿Quién era ella? La Toña. Ella es una nana de la familia. Crió a mis primas y a un medio hermano que ya vas a conocer. No hay vínculos sanguíneos, pero es como si los hubiera. ¿Y ella por qué me miró así? ¿Por qué reaccionó así conmigo? Ella crió a mi prima, Elena Carcaño. La que murió, la que iba a casarse conmigo. Mi amor, ahora mi familia eres tú. Eres mi esposa, serás la madre de mis hijos. Tienes que pensar que no hay nada más importante para mí que tú. Piensa que nos tenemos el uno al otro, mi amor. Que estaremos juntos para siempre. Que nada ni nadie podrá evitar que seamos felices en nuestra casa. Está bien. Seguro. Y este es Einstein. Te lo presento. Un caballo con mucho potencial. Qué lindo. Ulises. Él es todo un campeón. Un caballo de salto. ¿Qué pasa? Y princesa, esta yegua también fue una campeona. Ahora la usamos para cría nomás. ¿Sí? Sí. Muchachos, les presento a Elena, mi esposa. ¿Tu esposa, patrón? Sea bienvenida, patrón. Y aquí nos tiene a la orden, para lo que usted necesite. Ay, muchísimas gracias. Es un placer. Y bueno, me verán aquí muy a menudo, porque a mí también me gustan mucho los caballos. Ya la verán montar, es todo un espectáculo. Dentro de poco llega su caballo. Gitano. Muchachos, le dije a Elena que ustedes son lo mejor de esta casa. Así que no me hagan quedar mal. Adiós. Permiso. Tienes caballos muy hermosos. Sí, los criamos y entrenamos para polo, carreras y salto. El único tipo de caballo que nos falta es uno bailador. Cuando venga Gitano podemos empezar con una nueva cría, ¿qué te parece? Bueno, me parece muy bien. Gitano se va a sentir muy cómodo en estos terrenos, al igual que yo. Creo que me gustará estar más entre caballos y peones que en tu casa. Oye, no fue tan mal. Y te aseguro que con el tiempo va a mejorar, te lo prometo. Y por una sencilla razón. ¿Cuál? Dime algo que me suba el ánimo, ¿sí? Mira la casa. A partir de hoy, todos tendrán que entender que tú eres la única dueña y señora de esa casa.